Trabajo fundamentalmente en torno al grabado, al libro de artista y a la estampación manual, aunque en este proyecto también he incluido la instalación como forma de expresión artística. Mi trabajo lo desarrollo, lo realizo en el Calotipo, en mi taller en Zaragoza, donde además trabajo para otros artistas y otros particulares. Es un estudio de diseño y de impresión artesanal. Abrigo nace en el año 2017 y su planteamiento inicial surge en el primer trimestre de mi embarazo. Quería y quiero criar una persona independiente, segura y valiente. Trabajo con la piel del ajo unas veces como medio y otras veces como soporte en casi todas las piezas que componen el proyecto. La elección de este material es por la función que tiene la piel en el bulbo de protección y además porque el ajo se ha considerado a lo largo de la historia un alimento que se creía que ayudaba a la fertilidad y la favorecía. Unas veces la separo por colores, la muelo para crear instalaciones, otras veces la uso como recurso para crear texturas en monotipos o la base para crear en el caso de una herramienta elaborada a partir del ajo donde se crea una pequeña joya como un dedal que sustituye a la punta con la que se realiza el agua fuerte. Durante estos dos años el proyecto ha crecido, ha mutado y he encontrado otras vías de inspiración y de investigación. Necesito contar lo que soy ahora y lo que estos dos años han significado para mí como mujer, como madre y como artista. Hablo de la culpabilidad que genera una decisión como esta que es abandonar el nicho familiar para desarrollar tu creación artística. Hablo de la distancia, hablo de la soledad y también de la crianza y la creación. Mi proyecto es 100% autobiográfico. Durante los primeros meses de mi residencia, pues bueno, fueron quizá los más duros y de donde surgen las piezas con las que más me identifico y con las que más a gusto he ido trabajando.